Hablamos ahora acerca de un informe que tiene que ver con narcóticos, con narcotráfico, y es que se informa desde Paraguay la aprehensión de seis sujetos, dos bolivianos y cuatro paraguayos que fueron detenidos con 420 kilos de droga, que supuestamente sería boliviana, en la avioneta que ahora observan en la imagen. Tenemos ahí la operación, un poco de musiquita por favor, la operación Aurora, que fue el nombre que la policía paraguaya puso como denominativo para interceptar este cargamento. Repetimos noticias de último momento, 420 kilos de droga boliviana interceptada en una avioneta en Paraguay. Ese es el informe que se conoce hasta ahora. Sí, la operación se denominó Aurora y tuvo la misión de desmantilar este esquema de distribución de cocaína internacional. La operación se dio en el marco de esta investigación y fue ubicada en la localidad de Santiago Misiones, entre los límites de Santiago y Santa Rita, la zona exacta, donde los agentes irrumpieron en una pista clandestina. En la cabecera de este lugar, los hombres que se encontraban descargando un alijo importante de droga, estamos hablando de 420 kilos de cocaína, fueron sorprendidos por los agentes que los detuvieron. Y una vez chequeadas las entidades, verificamos que se trataba de 4 hombres de nacionalidad paraguaya y 2 bolivianos. Justamente esta droga se incautó aquí en nuestro país. ¿El destino ahora Paraguay de dónde vino o hacia dónde estaba destinado para llegar a este cargamento? En este caso Paraguay hace la función de país de tránsito. La droga venía de Bolivia, debía de enviarse a un depósito en Paraguay para luego ser reenviado al territorio argentino. Estamos hablando de un aproximado de 3 millones de dólares el costo de este cargamento.